Cien pasos, ganadores Tres momentos, tierra en fuego Las monedas, dulce entero En la mesa, por el suelo En la mesa, por el suelo Gente y solas, varios premios Jugadores, sin dinero En la mesa, por el suelo En la mesa, por el suelo Desde dentro, me conjuro Nueva mano, nuevo turno Desde afuera, tu saludo Vuelve pronto Quema el rumbo 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 Quema el rumbo